Y muy relacionado con lo que he comentado antes de los 200 eventos, es el presupuesto récord que Florentino estima para el Real Madrid en este año al que se tiene que llegar. Son cuentas que se harán públicas en la Asamblea del próximo septiembre del año 2024. Y ahí es cuando... Pues seguramente ya en junio sepamos algo, ¿vale? Porque serán en junio, cierras la temporada, cierras las cuentas de lo que ha sido la temporada 23-24. Bueno, pues se estima, por lo menos esa fue la estimación de Florentino en la última Asamblea, que se llegue a los mil millones de presupuestos. O sea, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de mil millones de euros que sería por primera vez en la historia que un club de fútbol toca semejante cifra. O sea, mil millones de euros, no tengo que deciros lo que es. O sea, una auténtica bestialidad. Una auténtica salvajada. Algo que, para mí, sin duda alguna, invita a pensar que el éxito financiero del Real Madrid va a durar muchos años, incluso más allá de cuando no esté el propio Florentino. Y bueno, pues en este sentido, a mí personalmente, me queda la satisfacción de que el club ha hecho los deberes a nivel financiero. Porque se ha asegurado un activo tan grande como el Bernabéu para que le permita pasar a esos números en términos de presupuesto. Mil millones de euros es algo que no vais a ver todos los días, y menos en un club de fútbol. Pero es que, claro, el Madrid está en una liga, está a un nivel, está compitiendo en una liga propia. Yo diría en una liga de un solo componente, que es la del Real Madrid. Porque a nivel de marca, a nivel de valor, de mercado, y sobre todo con un presupuesto de estas características, dices tú, madre mía, es una auténtica locura. Es una auténtica locura lo que estamos haciendo. O sea, yo ya digo, a lo mejor ya es una repetitivo, esto es lo de siempre, pero... Llegará el día que echemos de menos estas cifras. Llegará el día que echemos de menos esta gestión financiera. Lo veréis.